hola a todos tenemos aquí un refractómetro metroto ledo modelo 30 px portátil y fácil de usar podemos observar que físicamente el botón o pulsador de encendido se encuentra en mal estado podemos evidenciar que no tiene daño en la carcasa frontal posterior o en nuestro sensor óptico este instrumento al ser portátil funciona con baterías triple a debemos tener cuidado al ingresarlas ya que está identificada como van situadas observamos como enciende y apaga por sí solo el equipo sin presionar el botón de encendido funcionando de manera errónea procedemos a retirar las baterías y sus tornillos para iniciar el desarmado este usa tornillos tipo estrella de punta fina remover con cuidado la carcasa posterior podemos observar donde van situadas las baterías y la tarjeta principal remover los dos tornillos siguientes recuerda no mezclar los tornillos para no confundirnos luego en el armado del instrumento con cuidado remover la base del portapilas observamos el flex del sensor óptico y un segundo flex que corresponde a nuestro teclado frontal seguidamente retiramos los seguros o precintos que sostienen los flex del teclado y el flex del sensor con un destornillador plano o pala pequeño insertamos en un extremo superior del teclado para remover por toda la orilla del teclado con la ayuda de nuestra mano hablamos poco a poco hasta retirarlo completamente se recomienda no aplicar mucha fuerza para no causar daños extra vean el estado que está debemos limpiar residuos de pegamento debe quedar completamente limpio tenemos aquí un teclado en perfecto estado debemos remover la cinta el cual trae incorporado un pegamento para poder adherirse a la carcasa debemos tener cuidado al momento de instalar debido a que si ubicamos mal el teclado este puede quedar mal pegado y desalineado una vez ubicado se recomienda presionar el mismo para un mejor agarre estamos listos para normalizar el equipo y proceder al armado nuevamente es recomendable realizar la limpieza externa estamos listos para probar recordar tener cuidado al insertar la polaridad de las baterías para no causar daños observamos que el equipo prende pero no se apaga por sí solo vemos la palabra ready presionando por unos segundos este se apaga de la misma manera para encender se debe usar agua destilada para limpiar el sensor óptico y secar suavemente con papel analizamos una muestra de agua destilada para confirmar que está funcionando el equipo quedando operativo secamos bien la muestra y nuestro instrumento está listo para su uso en fábrica nos vemos en la próxima si te gustó el vídeo déjame un like y comentarios al respecto suscríbete para poder compartir más contenido hasta luego